Si usted cree que Jordi Puyol es un cobertura... Nunca lo he creído. Incluso hoy pienso si no habrá hecho una operación de cobertura de lo que tiene por debajo. Entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos. Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. ¿Quiénes se encontraron a raíz de su gestión? El presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. O sea, ¿a raíz de una gestión suya? No sé si tuve alguna influencia en eso. Me parece que sí.